Ahora si nos fuimos No puede mas Ya no le alcanzan los dolores La angustia se derrama en el vacio El corazón de nuestra isla ya no late No quedan fuerzas para dar a luz No hay combustible en esta sangre Ya se derrumban las columnas de utopía sobre mi Sobre ti Sobre un país sin fin Pasan los años y todo esta peor Miles de presos y mas policias para la represión Se tambalea Cuba En la absurda obstinación De una revolución Que nos quiere siempre humilde En la humillación sin redención En ese feudalismo disfrazado de humanismo Que venga una lluvia de libertades Que nos inunde de amor y se ahogue el mal en sus pares Que se junte a la tuya y a las demás como la voz de un pueblo Dime Luquiza, traigo esta marca sonrisa, déjalo que suba, guayaba y mango no uva, que vengo a echarla de Cuba El negro en el encierro El blanco en el destierro y para todo el mundo el hierro El exilio no es idilio y de la patria ya no hay rastro Un marabú de miseria en la finca de los castros Tengo hermanos en el cepo por decir yo no más lastro Por dejar el pellejo en el alambre Con una bala de hambre esperando en la mirilla El pueblo que está citando en la estación de la Bastilla Se tambalea Cuba En la absurda obstinación De una revolución Que nos quiere siempre humildes En la humillación sin redención En ese feudalismo disfrazado de humanismo Que venga una lluvia de libertades Que no se inunde de amor y se ahogue el mar en sus mares De mi voz hasta el ritmo y ritmo Que se buque a la tuya y a las demás Como la voz de un pueblo ya alcanzado Calienta No quiero más vivir sin la libertad No quiero alzar la voz por mi gente Ya no se puede vivir sin la libertad No Hoy quiero alzar la voz por mi gente bella No quiero más vivir sin la libertad No quiero alzar la voz por mi gente Ya no se puede seguir así contando todos los tantas miserias Mi gente ya no aguanta más Ya no aguanta No quiero más vivir sin la libertad No quiero alzar la voz por mi gente Que la libertad nos inunda La verdad que me voy a hacer más fuerte De eso no me voy a decir Ellos son dueños de tu vida Son dueños de tu familia Son dueños de tu salario Son dueños de todo lo que ellos decidas Son dueños menos de lo que está ahí dentro de tu cabeza Es tu voluntad y tu deseo de libertad Libertad Son dueños de tu familia